Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Sin Embargo al Aire. Les informo que esta tarde Alejandro Moreno, presidente del PRI, se reunió con otros exdirigentes del partido, fue a puerta cerrada y el encuentro duró más de cuatro horas. Como aquí les informamos, desde el sábado, las y los exdirigentes del partido, Claudia Ruiz Macieu, Carolina Monroy del Mazo, Malio Fabio Beltrones, César Camacho Quirós, Pedro Joaquín Colwell, Beatriz Paredes, Humberto Roque Villanueva, Dulce María Sauri y Roberto Madrazo, le enviaron a Alejandro Moreno una carta para solicitar un diálogo. Esta tarde, al salir del encuentro con el presidente del PRI, Dulce María Sauri confirmó que sí plantearon a Alejandro Moreno su renuncia anticipada, pero él y la secretaria general del partido, Carolina Villano, quien perdió la elección del 5 de junio para el gobierno de Hidalgo, defendieron que seguirá en el cargo hasta 2023, aunque sí adelantaron que harán cambios en el Comité Ejecutivo. Y también el presidente nos anticipó, sin que tenga ninguna información concreta, a él le corresponderá dar que hará cambios en el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Entonces Alejandro permanecerá en su cargo hasta que termine su periodo? El presidente del Comité Nacional, la secretaria general, nos manifestaron claramente que sus facultades estatutarias en la legalidad interna del partido, ellos están definidos y decididos a concluir su mandato en el periodo estatutario. Ni un día más. Posteriormente, en conferencia, Alejandro Moreno confirmó que escuchó la petición que le hicieron para dejar el cargo. Dijo que no hubo reclamos y apostaron por la unidad. Todo esto lo mencionó en una conferencia en la que no estuvo acompañado por ninguno de los exdirigentes. Una gran reunión donde decidimos construir todos por el bien del partido y atendiendo las propuestas, los planteamientos que te he dicho que hicieron las y los expresidentes del PRI y las reflexiones que también hicieron los coordinadores parlamentarios de fortalecer la estrategia legislativa, el gobierno de coalición, la participación nuestra en la coalición y eso es lo que anima el espíritu de seguir hacia adelante. Entonces, no reclamos, planteamiento, propuesta y ver hacia adelante. Lo que se hizo en los planteamientos claros y como es, es la reflexión y el análisis de ir o no o de continuar en la dirigencia nacional del partido. El señalamiento que se hacía puntual, no sólo por el contexto de los resultados electorales, es un planteamiento que se escucha, aquí a todos los militantes se les escucha y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años. A mí no me puso ningún presidente de la república, a mí me puso la militancia con casi dos millones de votos y ganamos en las entidades federativas. Por ello lo que se hizo es una reflexión profunda, todos los temas, Claudia, todos los hablamos, se hizo un planteamiento, distintos expresidentes del partido hablaron de la fortaleza y la unidad interna del partido y de que también lo importante era tener una dirigencia que siguiera consolidando el trabajo de nuestro instituto político. Eso ha quedado acreditado y muy claro en lo que tuvimos en la reunión. Finalmente, ya pensando en las elecciones del 2023, al salir de la conferencia se le preguntó a Alejandro Moreno cuál es la postura de las y los exdirigentes sobre la posibilidad de entregar al PAN con quien han hecho coalición la candidatura del Estado de México. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Están de acuerdo los exdirigentes para entregar al PAN la candidatura del Estado de México? No, pero no hay ese tema de entrega. Yo creo que lo que estamos haciendo y lo que quieren todos los exdirigentes y la militancia priista, primero es que obviamente una priista o un priista encabece el proyecto. Pero tenemos que construir ese proyecto, la propuesta programática, tenemos que reconocer la participación de la militancia de Acción Nacional, de los cuadros de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y juntos vamos a construir una propuesta que sea no solo competitiva electoralmente, que garantice una propuesta clara, pero sobre todo que impulsemos un gobierno de coalición. ¿Por cuándo?